... ... ... ... ... Bueno queridos amigos, buenas noches para todos de verdad les engrandezco estos aplausos que no los merezco pero me los he ganado Hoy me ha tocado el inmerso del sonor de sustituir al animalón de este programa él me ha ido que me escupe en nombre suyo, ha tenido que marcharse urgentemente a un restaurante por problemas familiares y esta noche va a tener el honor de ser entrevistado por mi un cantante español uno de los ex intrigantes de un gran grupo, Tetama que ganó muchos discos de oro, de platino de bronce, de lata, de papel aluminio y papel machín él va a tener el honor de ser entrevistado por mi, así que sin más preángulo le presento al gran Antonio Calamona ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien, gracias a Dios Gracias Oye, hay muchas cosas que el público quiere saber de ti Caramona y yo quería Caramona ¿Cómo empezamos? Es Carmona 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 Sí, nosotros venimos de Granada de una familia muy grande se llaman Carmona y el apodo es Abichuela Ah, eso lo estaba leyendo lo estaba leyendo En primer lugar quería pedirte unos gatos generales ¿Me puedes decir tu edad de nacimiento? Eh, 1965 1965 El día que naces tú Nacieron tú y talaflor Caramelo ¿Cómo es? Me dices que cara Ajá, qué bonita esa El día que naciste tú tu mamá estaba allí contigo te la presentaron después Yo creo que sí yo creo que sí coincidimos coincidimos los dos porque teníamos que estar ahí pero bueno Hicieron amistad para toda la vida Fuimos allí para toda la vida Es que madre no hay más que una Por supuesto Pero dos no se puede tener Oye, dime una cosa De esos primeros recuerdos de infanticidad tuyo Las primeras veces que tú te acercabas al seno materbo a chupar la leche esa que se toma de la progesterona de uno de su mamá ¿No te costaba mucho acercarte con esa apendicitina tan grande Bueno, la verdad la verdad que eso Mira, te voy a decir una cosa Eh ¿Qué te voy a buscar? ¿Tienes una de repuesto? Me he traído Me he traído una maleta llena de narices Yo cuando viajo por aquí por Sudamérica siempre traigo una maleta llena de narices por si acaso hay que ponerse una u otra Oye, tú me decías me decías yo sé que tu papá es un gran músico un gran artista ¿Cuál habichuela? Bueno, habichuela habichuela Yo la pregunta mía es si tú eres el hijo de habichuela ¿Por qué no te dicen potaje? La verdad que nosotros los potajes los guisamos los guisamos Nosotros las familias gitanas siempre mantenemos esa cosa de los potajes de la comida de la comida gitana incluso yo tengo una madre que es cocinera y se ha llevado un premio muy grande de un libro de un libro internacional así que mi madre cocina muy bien Una gitana buena Tendremos que acudir la comida allá a tu casa Oye, te quería hacer una pregunta allá hablando del mundo de la música ¿A ti te dio por la música desde muy chiquito o séase que es algo que te viene de muy atrás? ¿Se puede decir que la música a ti te dio por atrás? Por atrás no lo sé yo empecé componiendo cosas por ejemplo te voy a decir un poema hojas del árbol caído que de rama en rama van no le peguen más al niño que ya apareció el piano ¿Esa fue la primera? ¿Así pensaste? Esas fueron las primeras las primeras connotaciones que hice conmigo ¿Y qué dijeron tus padres? ¿Es que ingresarlo o tiene talento? No, no, no directamente me mandaron me mandaron al sanatorio y allí me quedé toda mi vida Oye, tú vives ahora mismo bueno, tú vives en Mandril, España Mandril, no Madrid, Madrid Bueno España, España Uno lo dice como le da la gana perdón te pregunto la casa donde tú vives ahora mismo allí ¿se podría decir que esto es lugar de residencia? Yo creo que sí, ¿no? Yo soy de Madrid soy de Granada pero vivo en Madrid y llevo toda mi vida allí 41 años Vamos a hablar un poco de esencia de esencia Caramón Carmonia Carmonia no, Carmona Carmona yo me llamo Antonio Carmona Sí, es que de verdad no le presté mucha atención perdona uno de los grandes misterios de la unanimidad es cuando uno se hace los análisis de las heces fecales que uno lleva uno lleva el pomito al laboratorio y le estudian mi pregunta es ¿tú sabes por qué nunca te devuelven esa caca? pero eso que me importa a mí eso que me importa a mí es como tú eres un artista tiene que darle luz a la humanidad no sé yo lo único que sé es que yo tengo en vez de genitales tengo gitanales gitanales nosotros tenemos gitanales en vez de genitales oye vas a tener un concierto este sábado por favor caro que sí con Rosario con Rosario con Rosario el sábado 18 de abril a las 8 de abril le va a mandar candela vamos a mandar candela como dicen ustedes aquí va a ser tremendo sí, sí va a venir muchísimos artistas van a venir Luis Enrique que estuvimos estuvimos tocando con él en Puerto Rico y va a venir cantando con nosotros el No Estamos Locos o el 20 para Madrid que van a hacer y luego hay muchísimos artistas que van a venir y van a tocar también y esto va a ser a las 8 de la noche en el James A. Night Center ahí lo has dicho perfecto lo puedes decir tú es en Night Center creo que nos dice peor que yo incluso pero bueno hablando de política Antonio tú estás a favor o en contra de la discriminación artificial de la discriminación artificial sí, son preguntas difíciles lo sé lo sé pero no sé lo que decir que ahí podemos podemos estar podemos estar diciendo bastantes tonterías hasta las 3 o las 4 de la mañana yo creo que lo artificial nunca siempre lo natural siempre lo natural por Dios natural y conserva oye Antonio el mundo está pasando ahora mismo por una situación que está ocurriendo podríamos decirle simultáneamente en diferentes partes eso es algo que estamos viendo en los indiferentes medios de locomoción no entiendo nada no entiendo nada nada de nada esto se le está se le está advirtiendo a la ciudadanía con diferentes maneras pero a Lessi no estaba aquí a Lessi para hacérmela cuando el mundo está así ¿tú qué crees de todo esto que te he preguntado? no sé nosotros nosotros somos los flamencos somos muy poco complicados nos gusta la naturalidad nos gusta estar con la familia con la gente la política yo creo que no la política la política es para la gente que tiene muchas ansias de poder de dinero de todo eso ese tipo de cosas nosotros somos más sencillos somos gente ¿estás a favor que los homosexuales se casen? ¿estás a favor que los homosexuales o homosexuales? que se casen ¿estás a favor? bueno bueno ¿y que se viven en cura a la luna de miel también o no? eso se llama ya vicio ya bueno eso se llama vicio bastante vamos al arte que es lo tuyo vamos al arte vamos al arte no al arte al arte a ti sino al arte al arte al arte la voz sale de la boca y entra al oído humano mi pregunta es cuando el cantante echa la boca afuera supongando que el cantante en ese momento tiene mal aliento la olla es mal aliento vean juntos o cada uno coge su camino uno para el oído y otro para la nariz yo de momento ni tengo mal aliento ni hecha la voz así tan fuerte yo creo que la voz sale también con naturalidad y sobre todo al que tengas al lado yo muchas veces me he pegado fiesta flamenca con camarón con gente del flamenco lo grande con lo grande y gracias a dios antes de todo eso pues tenían ya toda la boca ya bastante bien hecha y habían pasado por el dentista ¿tú crees que con lo que está pasando hoy día perdona que te hable de la política ¿tú crees que lo que está pasando hoy en día podemos asegurar que el futuro va a venir? eso no me interesa eso no me interesa nada el futuro no me interesa ¿y tú crees que la muerte es hereditaria? te coge por sorpresa te coge por sorpresa ¿tú eres de los que piensan? ¿tú eres de los que piensan? yo soy de los que recapacito recapacito cuando hago las cosas recapacito soy bastante bastante pensador me gusta como buen músico pensamos en todo en todos los sentidos y pensamos en todo lo que está pasando alrededor la gente necesitada te preocupa muchísimo muchísimo yo por ejemplo la canción para que tú no llores que la vamos a hacer en el Cannes Night Dance Center es un tema un tema que habla pues mira como los de los balseros de la gente de Cuba y todo eso la gente de África que está viniendo allí a España la verdad que son gente muy necesitada y me estoy llevando muchísimos premios y muchísimas alegrías con ese con ese tema ¿no? tú que eres una buena persona y yo lo digo porque de verdad lo conozco y si no lo conozco ahora lo gobería porque soy así dime Antonio antes de terminar dime tres países tres países donde te gustaría ahora mismo tirar la bomba atónita 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 dime tres países ahora mismo para meterle un bombazo ahora mismo oh Dios mío Dios mío espérate espérate que piense espérate que piense yo creo que no yo creo que la bomba hay que echarla fuera fuera de no fuera del universo eso no aquí en ningún sitio es una persona Antonio Camona señoras y señores Antonio Camona y ahora venimos con Antonio Camona cantando en directo aquí en esta base tu madre suena si yo pudiera te echar a dos si yo pudiera te echar a dos pero sacara la gasolina nadie regala hasta dos bájamela bájamela me la subiste y ahora bájamela 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 vergüenza